¿Quieres que tus imágenes en redes sociales destaquen, sean totalmente diferentes a lo que la gran mayoría de gente pone y postea todos los días? Te invito para que en estos minutos tú me puedas acompañar y aprendas cómo hacer imágenes bicolores que puedas utilizar en tus redes sociales y de esa manera llamar la atención de tus usuarios y de todos los que te siguen y comparten tus publicaciones día por día. Así que quédate porque aquí vas a aprender cómo hacerlo con Photoshop de una manera súper fácil y sencilla. Bienvenidos, es un agrado poder acompañarlos. Soy Marco Antonio Chile, experto en video marketing y marketing digital y estoy seguro que siempre han tenido ustedes en su cabeza la necesidad de poder crear imágenes que destaquen y que sean diferentes a lo que normalmente se ven en redes sociales. Pues bien, Photoshop es una herramienta que nos permite crear imágenes atractivas y llamativas con diseños que nosotros podemos personalizar y aunque pudiera parecer una aplicación bastante difícil de manejar, no es así. El día de hoy vas a aprender un método rápido, fácil y sencillo que vas a poder aprovechar al máximo y con el cual podrás crear posts para tus redes sociales, cualquiera de ellas, de una forma atractiva, de una forma llamativa y dándole los efectos que permitan hacer de ella un diseño bastante atractivo. Así que vamos a compartir pantalla, vamos rápidamente a Photoshop y aquí en Photoshop tenemos nosotros nuestro lienzo de trabajo. Yo ya lo tengo preparado, está en 1080x1080 el tamaño que normalmente se utiliza en redes sociales, el formato cuadrado y sobre este voy a trabajar con cada uno de los elementos que se encuentran presentes. Así que para ello voy a importar una fotografía, voy a buscar una fotografía de mis archivos, la estoy arrastrando y la estoy poniendo dentro del programa, dentro de Photoshop. Y espero unos momentos a que cargue y la imagen ya ha sido cargada dentro del programa. Bueno, presionando la tecla Alt y con el ratón, presionando cualquiera de los nodos de la imagen, esos cuadritos blancos que aparecen en las esquinas son los nodos, yo arrastro la imagen para expandirla y que quede al tamaño del lienzo de trabajo. La ubico ahí, en la posición que se vea de una forma correcta, perfecto. Y ahora me voy a ir a imagen, seleccionando la imagen me voy al menú imagen y en ajustes yo voy a seleccionar ahora tono saturación. Al seleccionar tono saturación voy a bajar todo el nivel de saturación a menos 100 y mi imagen va a quedar en blanco y negro como ustedes lo pueden ver. Una vez que tengo mi imagen en blanco y negro, voy a ir entonces ahora a crear una nueva capa, presiono aquí abajo, pongo una nueva capa en blanco y me dirijo hacia el bote pintura y en el bote pintura mantengo presionado y elijo herramienta degradado. Con la herramienta degradado yo voy a marcar de cualquier punto a cualquier otro punto dentro de la mesa de trabajo, voy a presionar y voy a poner una línea que va a generarme un coloreado con degradado. En este caso yo he elegido este tono de celeste y fucsia que me cubre de forma diagonal de arriba a abajo la pantalla y ahora para darle el efecto de bicolor yo me voy aquí a modo de fusión y en modo de fusión yo puedo ir seleccionando y previsualizando el motivo que mejor se adapte a lo que yo necesito mostrar en pantalla. En este caso yo voy a elegir el motivo luz suave y con luz suave si yo deseara todavía que se vea un poco más sutil, más bajo el tono de colores yo puedo jugar con opacidad y puedo bajarlo hacia el nivel que me interesa. Voy a subirlo un poco hacia 70 y de esa manera voy a darle esa particularidad a esta imagen. Adicionalmente puedo agregar un texto. Si yo me voy acá a la herramienta de texto donde está esa letra T elijo texto horizontal o texto vertical vamos a elegir un texto horizontal y voy a ponerlo con relleno blanco para que se pueda visualizar entonces voy a poner aquí bicolor yo puedo dar doble clic sobre la capa del texto ya queda marcado y voy a seleccionar entonces alguna otra letra hay un otro estilo de fuente que se adapte mejor a lo que yo deseo voy a elegir Gotham voy a seleccionar Gotham para nuestro ejemplo nuevamente la selecciono y voy a ubicarla en un espacio atractivamente visible y que no me ocupe otro sitio de la imagen yo puedo aquí jugar duplicando la capa voy a jugar duplicando la capa dos veces una aquí y otra acá entonces voy a poner la principal la que no tiene ninguna leyenda de copia la voy a poner arriba y estas que se encuentran con la leyenda de copia yo lo voy a seleccionar y le voy a poner otro tono de color voy a ponerle colores semejantes a los que estamos utilizando en este caso voy a tomar ese tono de fucsia morado y con las letras de cursor voy a moverlo hacia un lado y el otro bicolor copia lo voy a seleccionar de igual manera doble clic y voy a poner este tono que hace juego se asemeja al celeste que estamos utilizando dentro de la imagen y también lo voy a mover pero en sentido contrario de donde se encuentra la otra copia ok entonces la selecciono aquí y la muevo entonces si se dan cuenta está en el ángulo contrario de la otra copia de bicolor muy bien voy a darle un efecto como movimiento entonces voy a ir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano me pregunta de rasterizar rasterizo y voy a dejarle en 8 perfecto y aquí también a la otra copia de bicolor la selecciono si deseo puedo repetir directamente el otro filtro desenfoque gaussiano o simplemente desenfocar desenfoque gaussiano rasterizar y está completamente listo entonces ya tengo aquí este efecto bicolor bastante atractivo que puedo utilizar dentro de mis redes sociales y que me permitirá hacer ver mucho más vistosa mi red social sin importar que sea instagram facebook linkedin o cualquier otra en la cual yo esté mostrando mis actividades si quieres aprender más sobre photoshop te quiero compartir ahora algo muy interesante y se trata precisamente de nuestra academia de start academy donde tú puedes aprender no solamente photoshop sino otras herramientas más que te ayudarán a fortalecer tus actividades comerciales tu emprendimiento tu negocio todo aquello que estés realizando o simplemente si trabajas te ayudará a poder adquirir nuevos conocimientos que podrás aplicar dentro de tu organización y de esa manera marcar la diferencia ante tus compañeros start academy ¿de qué se trata? voy a compartir entre pantalla nuestra academia esta es nuestra academia esta es start academy aquí tú vas a poder ingresar con tu propio usuario tú vas a tener un usuario personalizado con el cual vas a poder acceder a las clases de forma ininterrumpida y poder realizar el aprendizaje según tu ritmo aquí puedes conocer más sobre lo que nosotros te brindamos lo que nosotros hacemos aquí tienes información más detallada de todo lo que nosotros te damos y cómo podemos ayudar a fortalecer tu negocio a través de nuestra academia y también aquí tienes información de todos nuestros programas como te dije no solamente vas a aprender photoshop vas a aprender otras 11 herramientas otros 11 diplomados que te van a ayudar a posicionar y a destacar en las actividades que tú realizas entonces además de photoshop vas a poder aprender sobre instagram sobre youtube sobre premiere sobre negocios online sobre superación personal sobre video marketing sobre emprendimiento y más si tú te das cuenta no solamente te beneficias con photoshop con una herramienta sino que te beneficias con muchas más que te ayudarán a hacer la diferencia en las actividades que realizas aquí tienes a todos los miembros de nuestro staff todos nuestros maestros nuestros teacher coach que estamos ahí listos para enseñarte y para brindarte todo nuestro conocimiento porque queremos que tú destaques que tú puedas llegar hacia adelante y aparte de ello obtienes certificados cuentas con tutores académicos y puedes mantener semana a semana un aprendizaje un acompañamiento en vivo con cada uno de nuestros teacher coach y demás invitados que semana a semana nos acompañan aquí está el testimonio de gente que es parte ahorita de la academia y que está llegando con su negocio a otro nivel está alcanzando realmente resultados efectivos así que como ellos tú también puedes ser parte puedes unirte a nuestra comunidad y para aprender photoshop pues obviamente tú puedes acceder a nuestro paquete clásico nuestro paquete clásico te incluye el programa de youtube master el diplomado en instagram el curso de zoom el programa de whatsapp el programa de diseño que es photoshop el diplomado en facebook el diplomado de superación personal 2.0 y aparte de eso si tú recomiendas si tú le refieres a algún amigo algún familiar algún pariente algún compañero de trabajo nuestra academia nosotros te damos una ganancia del 60% del valor de este paquete que tú refieras a otra persona como te dije también tienes la posibilidad de obtener clases en vivo tienes una beca del 50% en nuestros eventos presenciales y además tienes acceso anual actualizaciones y nuevos servicios por 200 dólares al año escúchalo bien al año tú accedes a todos estos beneficios en nuestro paquete clásico pero si quieres ir más allá si quieres llegar mucho más allá todavía en tu aprendizaje y en tu beneficio puedes optar por nuestro paquete premium nuestro paquete premium tiene un valor de 400 dólares y es un pago de por vida lo pagas hoy no vuelves a pagar más no tienes que volver a pagar al año esto es un pago de por vida y aprendes todos los diplomados que tienes en el clásico adicionalmente el diplomado de video marketing de premier y los otros que se van a ir agregando en el camino y aquí también recibes una ganancia del 60% 60% de 400 dólares pueden ser tuyos si tú recomiendas nuestra academia a otra persona y esa persona toma este paquete recibes también mentorías de acompañamiento y una beca del 70% en eventos presenciales ok además de que las próximas actualizaciones cosas que reflejemos en la academia pues pueden ser completamente tuyas sin que tengas que pagar un centavo adicional así que te invito para que tú puedas contactarnos puedas contactarme y personalmente te dé más información en el link que voy a dejar en la descripción puedes ahí darme click conversar conmigo conocer más y de esa manera ser parte de esta academia es algo que no puedes dejar pasar es una oportunidad grandiosa de no pagar solamente por un aprendizaje vas a pagar por 12 aprendizajes al día de hoy vamos a incluir más en las futuras fechas y todo ese aprendizaje va a poder ser tuyo por un pago anual si es el caso del paquete básico o si es el caso del premium un pago de por vida así que ya con lo que has aprendido el día de hoy estoy seguro de que estás interesado en aprender más sobre photoshop ok y vas a contar con el acompañamiento de cada uno de los integrantes del staff de Startup Academy que estamos listos para poder ayudarte a resolver todas tus dudas y todas tus inquietudes porque queremos que seas un emprendedor y un empresario exitoso si tú me preguntas qué diferencia hay Marco Antonio entre aprender en YouTube y aprender en tu academia pues sencillo en YouTube si tienes alguna duda si quieres resolverla vas a tener que buscar entre otros videos otros videos otros videos y quizás no encuentres la respuesta que estás buscando en nuestra academia tú te puedes comunicar con nosotros y directamente el Teacher Coach estará ahí para ayudarte y para darte ese apoyo que tú necesitas para poder aliviar tus dudas y tus preguntas así que toma la decisión un solo pago anual o un solo pago de por vida y accede a todos estos diplomados con certificados que marcarán la diferencia en tu vida en tu trabajo en tu emprendimiento y en todas las actividades que desarrolles si te gustó este video dale like compártelo comenta ya sabes si quieres saber más sobre Star Academy dale click al enlace que te estoy dejando en la descripción para mí será un gusto poder ayudarte poder guiarte y que seas parte de nuestros alumnos exitosos que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima clase de aprendizaje aquí en mi canal ¡Gracias!